En el año 2009, el mundo está dominado por la tontería. ¿Pero cómo llevas esas gafas, tío? Eso no es nada cool. Si ahora lo que se lleva es un revival de los 80. La estupidez no tiene límite. Oye, tío, eres imbécil. ¿Pero cómo puedes comer esto? Deberías hacer como yo y seguir una dieta frutariana, ¿sabes? ¡Se necesita un héroe! ¿Qué coche tienes? ¿Una lata de sardina? Mira a este coche, mira a este coche, que lo mires. No quiero hablarte de mecánica porque es echar el producto a perder. 0,23 de coeficiente aerodinómico, 22.000 válvulas. Madrid, Málaga, muy lejos, hora y media a tardar. Esto no es un coche, esto es una filosofía de vida, una leyenda urbana, una forma de entender las cosas. ¡Sogarra! ¡Sogarra! Y ese héroe ha llegado. ¡Llega el tío La Vara! ¡Ven, ven, La Vara! ¡Quien cruzó! Un héroe de aquí. ¡Ay, ¿para qué no des la brasa con lo que se lleva y con lo que no se lleva? ¡Rebestia salvaje! ¡Tonto, las válvulas, ahora vas a correr con razón! Ecológico. ¡Onda, amarazo de frente!